Buenas tardes grupo, vamos a hacer otro vídeo explicativo, tantos pos de que mi hoja amarillean en los olmos, vamos a tratar más que nada sobre los olmos, que es el sustrato malo que ha llegado el verano, se le ponen las hojas amarillas, otros que le echan agua y se le secan porque no drena bien, supuestamente sale el agujero por el agua de drenaje, pero voy a explicar un poco lo que le pasa, cuando dejamos las raíces, este es el agujero de drenaje, las raíces nosotros dejamos brotes largos, las raíces como hablé en otro vídeo anterior, las raíces crecen, 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 no encuentran la salida y van buscando siempre la salida del agua por aquí, llega un momento todas estas raíces crecen, 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 si el sustrato no lo trasplantamos todos los años se van abarrotando, las raíces se acumulan, se cierran, hacen un arco y cuando regamos ya llega un momento que esto está tan denso que el agua entra por aquí, sale por aquí y por aquí, y el agua igual, entra por aquí y sale por aquí, por aquí dentro está tan compactado ya de raíces que no entra el agua, entonces que pasa, las raíces se enrollan aquí abajo, aquí abajo, se hace una pelota aquí, esto lo mismo por el lateral y por todo alrededor, crea como una barrera que si no trasplantamos esto en los hormonas crecen mucho las raíces y suele pasar esto, nosotros regamos y sale por aquí, las hojas, como expliqué en otro vídeo anterior, las puntas, esto ya se han alargado, las ramas son más largas y demás, aunque pincemos empiezan a raíces finas pero salen por aquí, pinzamos y vuelven a salir, pero si no lo tenemos en condiciones, no lo hemos trasplantado en ese año, no pasaría esto, si nosotros pinzamos esta raíz larga, aunque esté, empieza a brotar igual que arriba, empieza a echar pequeños brotes por aquí, pequeños brotes para alimentar la nueva ramificación en el desfoliado que va a condicionar que esto aumente el número de raíces finas para alimentar la nueva brotación, lo mismo crece abajo que crece arriba, como expliqué en otro vídeo. Si esto no tiene agujeros de drenaje, pues imagínense ustedes, que los agujeros como los coladores están por aquí, las raíces por aquí van a buscar la salida de agua que es por aquí, pero como esto está tan seco, porque el agua aquí no crea humedad, las raíces van a buscar por aquí abajo, si no tiene agujero abajo esto se crea aquí, una balsa de agua, que siempre van a estar en contacto con el agua, las raíces siempre van a buscar por aquí y no se van a desarrollar las que nos interesa, que son las de los lados, ni la ramificación fina, que es la intención del colador, que el colador tiene que estar agujereado por abajo, para que las raíces busquen, encuentren el aire y vuelvan a brotar de atrás, como si fuera un pinzado, por aquí abajo igual, brotan de atrás, crece por aquí, sale por el agujero la punta, vuelve a crecer de aquí, porque aquí no encuentran, entonces ramifica mucho más las raíces de atrás, si esto no tiene agujero aquí abajo mi arma, esto se coge y se hace una pelota por aquí, que empieza, le falta oxígeno, exceso de agua y lo que hacen es pudrir por arriba, las puntas, las ramas largas, las ramas largas, lo vamos a notar que solo crece débilmente de las puntas, de las puntas de las raíces largas, y esto empieza a amarillear, en el momento que las raíces finas de la punta ya no encuentran salida, ni para arriba, ni para abajo, ni para ningún lado, entonces las hojas se caen, estas se vuelven amarillas, seguiremos en otro vídeo, seguiremos en otro vídeo, explicando un poquito más.